En la peatonal, fundamentalmente, hay acuerdo entre muchos de los comerciantes de abrir en horarios de 10 a 19 horas, más o menos aproximadamente, y con muchos incentivos, regalos, obsequios, por el objetivo de poder aprovechar al máximo estos días que son de fuerte venta y también atraer un poco más al público para que no se polarice solamente en lugares que están abiertos con mayor cantidad de horas y todos los días. El 24, ¿cuál es el horario de cierre de los comercios? Está acordado a las 17 horas, es más o menos un horario flexible que ya lo tuvimos parecido el año anterior, así que creemos que hasta ese horario es suficiente para los comercios estar abiertos. Bueno, y una novedad para este fin de semana, para lo que son los comercios del centro. Bueno, la novedad es justamente eso, que el día domingo que habitualmente los negocios del centro no abren en esta particularidad, y como caso excepcional, porque no contradice la visión que tenemos nosotros del descanso dominical, sino que son circunstancias excepcionales donde hay que aprovechar al máximo, tanto el empleado como el empleador, de poder optimizar las ventas. ¿Cómo vienen las ventas de este año? Estamos entendiendo que viene con mucho optimismo, se han empezado a adelantar algunas compras en algunos libros en particular, así que creemos, esperemos que así sea, que va a mejorar la performance o igualar la performance del año 2013, porque en lo anterior ninguna fecha fue mejor que el 2013. Una particularidad de este año porque hay feriado puente, con lo cual el viernes 26 es feriado. ¿Cómo va a ser el funcionamiento de los comercios? Imagino que muchos comercios necesitarán abrir sus puertas, pero seguramente siempre adaptado a lo que la ley de contrato de trabajo implica para esta circunstancia.